¡Gracias por continuar con nosotros, compastores! Hemos compartido esta reflexión sobre el misterio de la Santísima Trinidad, aprovechando que en este mes hemos celebrado también la fiesta de Pentecostés, que nos introduce en la reflexión de este profundo misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También en este mes de mayo tenemos la oportunidad de acercarnos a la Madre de Dios desde la reflexión de la Iglesia y también desde las celebraciones de nuestra fe en las distintas comunidades. Y hablando de la Virgen María, tenemos que entrar, por ejemplo, de manera muy precisa, en esa condición de María como Madre, no solo como Madre de Dios, sino también como Madre nuestra. Y podemos quizás ahora tomar este momentito para acercarnos un poco a este papel de María como Madre. Realmente las virtudes de la Virgen María son muchas. Entre ellas, mujer que ha obedecido, mujer de la Palabra, la fe que ha tenido la Madre, el amor al diente de Madre hacia su Hijo, que ha sido Jesucristo. Realmente la Virgen María, la humildad de la Virgen María, la fe y la aceptación de la Palabra. Y es que la Virgen María es Madre y modelo de todas las Madres. Y hoy en este día, por cierto, felicidad a todas esas Madres que en su día están celebrando. Qué bueno que tenemos tantas Madres acnegadas, entregadas, donadas. Yo quiero traer a colación todas esas Madres que han luchado para llevar adelante su familia, junto a sus esposos, junto a otros. Y han llevado adelante toda una familia y le han hecho superar. Pero también quiero, Monseñor, recordar hoy en este día a todas esas Madres que no han sido tan afortunadas, Madres que en un día como hoy se sienten solas o que han tenido a veces alguna situación fuerte en la vida. Madres también que sus hijos han hecho alguna situación y hoy están incluso en la cárcel. Entonces, a todas esas Madres, también recordar a esas Madres que han partido de este mundo, tantas Madres que ya no están con nosotros, Madres ejemplares, Madres anegadas, Madres sacrificadas, Madres que trabajadoras y que lo han dado todo. Sí, como tú acabas de decir, cuántas Madres que han tenido que ser también padres. Es decir, asumir el trabajo, asumir el afán de cada día, asumir cuando un hijo se enferma o cuando pasa por una situación límite en la vida o una situación moral. Sin embargo, tienen que dar la cara haciendo, podríamos decir, casi, como dicen por ahí, de tripa corazón para hablar en un lenguaje popular. ¿Cómo no entonces pedir al Señor que bendiga a estas Madres? ¿Cómo no reconocer esta generosidad, esta entrega de las Madres? Y en días pasados veía un videito también que me llamaba la atención y decían, ¿por qué a las Madres siempre se metían en una consideración? Y había una gallina sacada con varios pollitos y un gallo, y el gallo, y comiendo. Entonces, el gallo comía y simplemente se interesaba en él. Y la gallina iba cogiendo y le iba pasando a los pollitos. La Madre es siempre la que tiene presente al hijo, siempre, siempre. Y es que hay una relación fundamental entre la madre y el hijo. Desde el vientre ya hay una relación, podríamos decir, muy estrecha entre el hijo y la madre. Además, que ha venido diseñada para eso. Toda mujer ha venido a nivel psicológico, físico, podríamos decir, programada para ser madre. Y por eso toda mujer aspira, no solamente a casarse, sino también a tener unos hijos y a desarrollar este instinto materno, incluso las religiosas que no se casan, desarrollan este instinto maternal en un colegio, en un oferatorio, qué sé yo, en la catequesis, en fin. O sea, que esa naturaleza, podríamos decir, de ser madre, ya viene diseñada en el propio ser de la mujer. Así que, felicitamos de todo corazón y pedimos al Señor y a la Santísima Virgen que derrame muchas, muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Claro que sí, esas madres también, madres solteras y que esas madres también luchadoras, esas madres que han levantado a sus hijos, que le han enseñado, lo han formado y que van hacia adelante siempre, que lo han hecho, han hecho que la familia incluso se supere completa, porque basta muchas veces que haya uno que tenga realmente deseo de superación, que contagia a todo el mundo. Por eso, ¿cómo no decir gracias, madre, por todo cuanto ha hecho? Gracias, madre, porque nos ha dado la vida, nos ha formado. Gracias, madre, porque han buscado para nosotros, como tantas madres buscan para su hogar, para su familia, como decía el padre, que están siempre atentas ahí, atentas a la formación, atentas a los alimentos, atentas también a la crianza. Entonces, un entrega, un sacrificio, un sacrificio para levantar los hijos, para echar para adelante, para hacer lo que no malpasen tanto en este mundo, porque muchas veces, esas madres de distintos sectores, humildes, oye, pasan tantas situaciones para echar para adelante. A todas, a todas las felicitamos. En ese sentido, hemos de reconocer y felicitar también a todas las madres que se han tomado muy en serio y con mucho cuidado y dedicación la enseñanza, la transmisión de la fe a sus hijos en el seno de sus familias. Esas madres, como decía Monseñor hace un momentito, que nos enseñan esas oraciones básicas de la fe, esas oraciones sencillas, en el día a día vamos cultivando esa relación con Dios a partir de ese ABC que en la familia nosotros recibimos, por las madres que son las que más se interesan por transmitirnos lo que ellas también han recibido, la fe cristiana católica. Y van cultivando en nosotros de ese modo, ese sentido de piedad, ese sentido de amor por lo sagrado y de buscar y respetar siempre a Dios y de cultivar esa relación personal con el Señor. Así que a nuestras madres les debemos, pues también, este aporte espiritual en el sentido de que nos enseñaron a amar a Dios y nos enseñaron a cultivar una relación desde muy pequeños a nivel espiritual con el Señor. Todas ellas, muchas bendiciones en este día también. En este sentido, recordar también a los hijos el tener ese detalle, esa fineza, de reconocer este sacrificio, esta entrega, esta donación. Y no simplemente con un regalo el día de las madres, porque eso es muy fácil, aparecernos quizás con una licuadora o poner un ejemplo. Las madres ya no quieren que les regalen electrodomésticos. Ah, bueno. Dicen que son para todo. Hay alguna que le encarnan los sobrecitos, monseñor. Bueno, pues ya saben, ya saben. Y yo creo que sí, porque llevarle, qué sé yo, un juego de... Una lavadora para que lave a toda la familia. Claro. Es mejor llevarla a un restaurante o darle, como usted dice, un sobrecito para que se compre ella lo que ella crea que necesita o lo que quiera. Ciertamente. Pero lo que decía, esto es importante, este detalle. Pero más importante es ese cariño de cada día, esa llamadita, si estoy en el trabajo o estoy a la distancia. No olvidarme de mamá, tampoco de papá, pero hoy estamos recordando especialmente a mamá. Y que también ser solicito cuando ella me necesita en algún momento de la vida. Eso es ser agradecido y eso es celebrar el día de las madres como Dios quiera. Y sobre todo en este tiempo de pandemia, ahora donde estamos un poco aislados, muchas madres están en su apartamento, en su casa, ahí media sola. Oye, qué bueno cuando las tomas en cuenta, esas llamadas a las madres. Es verdad que este domingo es el Día de las Madres, pero hay que vivir ese amor y ese cariño con la madre siempre. Y qué bueno cuando en este tiempo la toma en cuenta, la llama, la busca, le dice palabras también, palabritas cariñosas. Dicen, qué bueno, demuéstrale tu amor a tu mamá. Yo recuerdo que un niño se quejaba porque él decía que sus padres nunca le habían dado un abrazo. Pues también una madre se puede estar quejando porque, oye, nunca han tenido un gesto de cariño. Con alguna, claro está, hay un conjunto de madres que han tenido siempre eso. Entonces, en este tiempo de pandemia, oye, cuídala, ora por ella, pídele al Señor también que le dé mucha vida, pídele también para que ella pueda cada día irse superando, creciendo, avanzando. Entonces, esa madre, y valórala sobre todo, porque hay algunos que solamente valoran su familia. Oye, cuando se le va a alguno, qué lástima que tú valoras realmente cuando la madre no está. Entonces, si tiene la fortuna, la gracia, el don de tenerla viva, pues entonces aprovechale, da realmente, muéstrale mucho cariño como hijo agradecido de tu madre. Y entre las madres hay una que destaca, porque es la madre de todos los vivientes, de todos los creyentes, que es María. Y cuántas virtudes encontramos en la madre del Señor. La primera es justamente esa, la virtud teologal de la caridad, que es el fundamento de todo, ¿verdad? Y María vivió plenamente el amor. ¿Y por qué lo vivió plenamente? Porque ya dice el Señor, si me aman, guardarán mis palabras. ¿Y quién como María guardó la palabra? Tanto es así que esa palabra se encarna, se hace vida, se hace una persona en su seno. María ni siquiera venialmente ofendió a Dios. Qué amor tan puro, qué amor tan santo. Pidámosle a María también que nos ayude a amar a Dios y amar a nuestros hermanos así como ella. Y qué bueno también, don Señor, cuando nosotros aprendemos ese amor hacia las madres, por un amor de entrega, de gratitud. Y qué bueno también cuando podemos comprender a algunas madres, porque en el transcurso de la vida, del tiempo, también en ciertos momentos no han respondido como tuvieron que responder, pues no guardárselo en el corazón, sino que tener realmente ese estilo, esa gratitud interior. Es verdad que muchas veces no corresponden como tú quieres, como deben, pero también es tu madre, cuídala, valora por eso y apréciala, a pesar de algunas situaciones que se hayan dado en la vida. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos en su programa, Pastores con horror a veces. Muchas gracias por seguirme con nosotros, Pastores con horror a veces. Siempre en este septiembre final tenemos la oportunidad de compartir con todos ustedes las actividades que realiza esta Arquidiócesis de Santo Domingo. Y en esta semana hemos tenido una gran cantidad de actividades también, Monseñor y Padre Kennedy. Lo primero que te tengo que decir es que Monseñor y Madre Vicente hemos celebrado el domingo anterior el Día de Pentecostés, esa solemnidad de Pentecostés. Yo tengo que decir que yo nunca había visto tantas celebraciones, vigilias, encuentro, adoración con motivo a Pentecostés. En esas redes sociales estaban distintas adoraciones, distintas vigilias por una parte, por otra parte, los carismáticos, realmente la Casa San Pablo en Televida y un conjunto de adoración que había el domingo de Pentecostés. Yo quiero felicitar realmente a todo ese pueblo cristiano que estaban ahí orando, pidiendo por el fin de la pandemia, pidiendo por todo en la fiesta de Pentecostés. También este 27 de mayo hemos celebrado la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Felicidades a los feligreses y al párroco, al Padre Arismendi, párroco de la parroquia, sumo y eterno sacerdote de aquí de Santo Domingo y pedirles a todos ustedes también que no olviden nunca de orar al Señor para que siga enviando santos sacerdotes a su iglesia. Monseñor, mire, para que usted vea que yo improviso bien, mire, ¿qué mensaje usted le da como vicario del clero a todos esos sacerdotes que nos ven en el día del sumo y eterno sacerdote? Bueno, la primera es intimidad con Jesucristo, porque es ahí donde está la fuente. El Señor nos ha llamado para estar con Él primeramente. El sacerdote que saca tiempo para estar con el Señor, pues ya el Señor lo usa, llena su corazón, llena su boca de su palabra para poder llevar esta palabra, este evangelio al pueblo santo de Dios que tiene deseo de escuchar una palabra de vida. Lo otro es vivir la comunión, vivir la alegría. Y quiero también aprovechar la oportunidad para felicitarles, para saludarles y para decirles que estamos unidos en esta comunión de vida, de misión y de oración. Pues excelente, monseñor, de verdad que es un mensaje muy contundente y un mensaje clave en ese día del sumo y eterno sacerdote. Padre, hablando de sacerdote, hemos tenido una fiesta de aniversario de ordenación sacerdotal. ¿De quién? Estamos celebrando justamente en el día de hoy, bueno ya comenzó la fiesta, pero hoy es el día propio, este día de la celebración del aniversario de ordenación presbiteral de Monseñor Faustino Burgos Brisman, obispo auxiliar de esta arquidiócesis de Santo Domingo, vicario episcopal de la Vicaría Santo Domingo Oeste. Monseñor Amable, hay que felicitarles aquí a Monseñor Faustino. Monseñor Faustino, hermano y amigo. Felicidades, Monseñor Faustino. Hermano, amigo y compañero. Y compañero. Oye, qué bien. De verdad que mucha felicidad a Monseñor Faustino Burgos Brisman, también haciendo un trabajo extraordinario, hermoso, en Santo Domingo Oeste y también en toda la arquidiócesis de Santo Domingo, porque normalmente nuestros obispos van trabajando de un lado a otro, no solamente en nuestra arquidiócesis, sino en todo el país. ¿Verdad, Monseñor? Su sacerdocio ha sido una bendición para los padres paulios de donde vienen y para toda nuestra iglesia arquidiocesana. Y ahora, como he visto, realmente ha sido un gran privilegio trabajar al lado de Monseñor Brisman y pedimos al Señor que le siga derramando muchas, siga derramando su gracia, su espíritu, para que siga llevando la misión hacia adelante como el Señor se lo ha encomendado. Para los sacerdotes que estamos colaborando con Monseñor Faustino en la Vicaría Oeste, es un signo de bendición y una gracia, pues, tenerlo entre nosotros, compartir la cercanía con él, compartir el ministerio sacerdotal y colaborarle allí, como presbíteros en esta porción de esta arquidiócesis que le ha tocado a él, como pastor allí, pues, dirigir y hacer presencia en este lugar. Así que es un gran signo para nosotros, su comunión, su fraternidad, su cercanía y su testimonio como sacerdote y como obispo. Felicidades, Monseñor, en su día de aniversario de ordenación presbiteral. También se acerca otra gran solemnidad y otra gran fiesta. Nosotros como iglesia vivimos de fiesta en fiesta, de solemnidad en solemnidad, de gracia en gracia y de bendición en bendición. Entonces, el día 3 de junio, Monseñor, ¿qué celebramos? La fiesta del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre del Señor. Después de la Pascua tenemos todas estas fiestas, todas estas fiestas, la fiesta del Espíritu Santo, la solemnidad del Espíritu Santo, la solemnidad de la Santísima Divinidad, la solemnidad de Corpus Christi, y luego viene también la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Tenemos entonces todas estas fiestas para honrar a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Sagrado Corazón de Jesús es el viernes después... El 11 de junio. El 11 de junio, pero... Es el jueves después de Corpus Christi. El viernes después de... Corpus Christi. Sí, a los ocho días... Ah, pues, excelente. Entonces, a celebrar Corpus Christi y también a celebrar también el Sagrado Corazón de Jesús. Y si usted está llegando al 11, por ahí viene el 13, que es el día de San Antonio de Padua. Y la gracia de fiesta del Padre también. De manera, Monseñor, que también vamos preparándonos para esa fiesta, esas patronales de San Antonio de Padua, para mi parroquia. Y yo no sabía que había tantas parroquias, con el título, o con el patrón San Antonio de Padua. Es una bendición. Todas las provincias, todos los lugares, hay una parroquia de San Antonio de Padua. Monseñor, el día de Corpus Christi, ¿cómo se celebra este año? Porque algunos han dicho que es una actividad todos juntos, y después han dicho que es parroquia. Bueno, justamente por la pandemia que ha estado afectando, complicándose aquí en la ciudad de Santo Domingo, por lo menos en la vicaría territorial, no hemos decidido que se haga por parroquia. Porque no queremos acumular, que haya concentración de gente, porque queremos cuidar la salud. Eso es lo que Dios primero nos manda, ¿verdad? Y si lo podemos celebrar en nuestras parroquias, con toda la dignidad, eso sí, toda la dignidad posible, pero siempre guardando el protocolo, con el cuidado que amerita también la situación presente. Pues qué bien, porque así cada quien puede celebrar en su parroquia, y así realmente se mantiene la distancia, no hay aglomeración. La Iglesia Católica es una de las pocas instituciones que ha logrado realmente llevar el protocolo en su máxima expresión. De manera que tenemos todas las medidas de precaución en nuestras parroquias, en nuestras celebraciones, y en nuestras actividades. Las pocas que tenemos, sobre todo cuando hay este rebrote de la pandemia. ¿Y qué otra cosa? Pues lo importante que nosotros, como Iglesia, siempre tenemos actividad, una tras otra, pero siempre tenemos actividad, y toda nuestra arquidiócesis, pues tiene diferentes actividades también, por las vicarías, siempre las confirmaciones, las celebraciones, y un conjunto de actividades más. Y ahora en junio también, de verdad que no nos detenemos, y cada vez se van haciendo, se van realizando más actividades. Volviendo a la solemnidad del corazón de Jesús, quiero aprovechar la oportunidad, reverendo Padre Kennedy, reverendo Padre Vicente, para invitarles a que se unan a este canal, Televida, que transmitirá esta solemnidad, desde la parroquia San Juan Bautista de la Salle, a las 6 de la tarde, el viernes 11 de junio, sintoniza Televida, a las 6 de la tarde, para que participe, de esta gran solemnidad, del sagrado corazón de Jesús. Pues nada, Monseñor, después de haber visto este conjunto de actividades, vamos entonces, para que dé la bendición, a tantos hermanos y hermanas, que nos siguen, que nos sintonizan, y que están siempre ahí, pendientes, a nuestra programación, y también a este programa, de pastores con olor a ovejas, darle una bendición especial, y también Monseñor, a tantos hermanos, que están en un cuidados intensivo, en distintos centros médicos, desde aquí, esa bendición especial, para todos ustedes. Bien, pues invoquemos, invoquemos a la Santísima Virgen María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, al siempre, por los siglos, por los siglos, amén, el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, que le bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, y descienda para siempre, amén, hasta una próxima ocasión, bendiciones. Amén. 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 Amén.